Así que sencillamente vamos a construir y vamos a seguir con el evento que tenemos en este momento, que sería ya lo que es el reconocimiento a esas metas y a esos rangos que durante la semana se han logrado. Así que hoy desde acá, Gustavo y mi persona estamos, como les decíamos al principio, desde un lugar muy bonito desde California donde hay o está rodeado de agricultura, personas que por algún diagnóstico de la naturaleza el día lunes se predice que va a llover acá y hoy sábado y domingo están trabajando en el campo para poder sacar adelante esa comida que llega a nuestros hogares también. Así que gracias también para todas esas personas, como bien lo dijo Martín, que trabajan en el campo y que día a día hacen todo lo necesario para que la comida también llegue a nuestros hogares. Soy con toda la alegría del mundo hija de un agricultor y cuando yo veo el trabajo tan bonito que hacen los agricultores siento que el e-food puede llegar también a la vida de esas personas que sencillamente yo recuerdo las manos de mi padre cuando llegaba a la casa después de una jornada de trabajo agrietadas, llenas de tierra, llenas de ese trabajo y sencillamente eso me ayudó a madurar y a entender que la vida no se la regalan a uno así tan fácil. Hay que trabajarla todos los días, hay que luchar por ella y el que quiere las cosas de la noche a la mañana fáciles, pues sencillamente el e-food no tienen esa oportunidad. Aquí hay que trabajar, como bien lo dice Martín y sencillamente tenemos todo, tenemos las herramientas. Así que para dar inicio a esta bonita celebración voy a compartir pantalla, ya tengo delegado a Martín para que nos comparta al final hoy el reconocimiento de un rango oro. Tenemos también reconocimientos de rangos plata, no sé si Santiago está en la sala, si me levanta la mano, que me han pedido para que él dé unas palabras en nombre del equipo de uno de los rangos plata. Y también si uno de los rangos que hoy se van a nombrar de bronce quiere dar su testimonio de unas dos minutitos, necesitamos uno o dos bronces que nos acompañen en la sala. Ya tenemos un rango plata y por supuesto el rango oro. Tenemos, nos quedan 15 minutos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque a las 7 de la noche hora de California tenemos otra actividad acá donde estamos, entonces vamos a hacer todo lo necesario para que esto se haga lo mejor posible. Voy a compartir pantalla. Tenía una persona delegada para los bronce, voy a hacerlo. No hay problema. La persona ahorita va conduciendo y bueno, no hay ningún problema. Vamos a comenzar acá. Ya te vi, Santi. Ya te hice co-anfitrión. Entonces, felicidades realmente a todos los rangos bronce. Sabemos que para ser bronce en esta compañía debes tener dos miembros activos inscritos personalmente. Es una persona que ha tomado la decisión realmente de hacer ya un negocio, un algoritmo dentro de la compañía que determina que esta persona está abriendo su centro de negocio. Por eso es tan importante que cuando una persona llegue a nuestra organización, enseñarle el porqué en esa misma semana debe traer a esas dos primeras personas directas y convertirse en rango bronce. Entonces, hay más significado para el bronce. Otra de las cosas es que cada semana más gente realmente se compromete para llegar a este rango porque, primero, es el rango más importante de la compañía y así lo determina inclusive el corporativo. En el momento en que trae esas dos primeras personas recupera esos 50 dólares de la afiliación y de su primer mes de membresía, cobra dos niveles del bono de inicio rápido, amplía lo que es la capacidad de su matriz a 4.095 dólares y potencia su bono de igualación. Es decir, el 50% de la matriz de cada uno de sus directos. Así que vamos a comenzar con cada uno de ellos. Tenemos a Juan Francisco García y espero que todos los que están en la sala me les den las felicitaciones, globitos, bombitas, fuegos, todo, porque ellos ya han tomado la iniciativa desde Colombia. Una persona que vive en Colombia, venezolano, bienvenido, Juan Francisco García. Tenemos también seguidamente a María Cecilia Campos Campos desde Costa Rica. Felicidades por ese rango de bronce. También tenemos a Nidia Reyes desde los Estados Unidos. Felicidades por ese rango de bronce. Realmente cada día hay más y más rangos. No tenemos todavía inclusive la cifra exacta de todos los bronces que hay en Powerful Diamante, pero lo vamos a hacer por tarea. Tenemos a Reina Sanabria desde Honduras y como vemos cada día más países se incorporan a esta bonita celebración. Tenemos a Milagros Torres desde Pensilvania. Por supuesto, felicidades por ese rango de bronce. Gloria Polar desde Perú. Felicidades, Gloria. Martín, ¿me quieres apoyar con más rangos bronce? Vamos, vamos. Priscila Ríos de Panamá. Felicitaciones, Priscila, por ese rango bronce. Felicitaciones. Vamos, 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 vamos. Otilia Bernal, venezolana por el mundo. Felicitaciones. Adelante. Vamos. Javier Almendra Espinosa de Panamá. Bien, hermano. Excelente trabajo. Muy bien. Excelente. Gracias. Jennifer Calderón de Panamá. Muy bien, Jennifer. Vamos, vamos. Que esto recién está iniciando. Vamos. Vamos, Limna Francia Carola Tens, venezolana por el mundo. Felicitaciones por el mundo. Excelente. Limna Adriansen de Perú. Muy bien, mi querido Perú. Bronce, gracias. Felicitaciones. Carlos Meléndez. Hola, Carlos, hermano. Un saludo especial de Ciudad de México. Ese es del equipazo del doctor Eduardo. Felicitaciones. Carlos Cristancho Prada de Chocó, Colombia. De ese gran equipo del doctor Eduardo Montenegro. Felicitaciones, hermano. Muy bien. Excelente. Ivón Valdés Olave de Chocó. Excelente de ese equipo. Felicitaciones. Muy bien por ese rango, bronce. Jenny del Carmen Licona de Chocó. Igualmente. Cuando veamos Chocó, Chocó. Eso es que estamos allá. Bronce. Joiner Santiago de Cárdenas. De Rovira, Tolima. Campeón. Conocí y recordé tu población estos días. Felicitaciones, hermano. Allá me tomo una foto en la iglesia. Bronce. Olga Lucía Ruedas Rojas de Ibagué, Tolima. Muy bien, Olga Lucía. Excelente. Felicitaciones. Luis Alberto Álvarez. Hermano, compañero, compañero de Medellín. Felicitaciones. Excelente trabajo. Nos veremos pronto, hermano. Marco Aurelio Núñez Blanco de Barranquilla, Colombia. Felicitaciones. Muy bien. Geraldín Tavera Cárdenas de Rovira, Tolima. Geraldín. Felicitaciones. Creo que nos vimos. Muy bien. Excelente. José Lezama Barca de Miami, Estados Unidos. Felicitaciones, José. Muy bien. Vamos. Campo Elías Pinto de Bogotá. Muy bien, Campo Elías. Excelente. Bien, 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 bien. Vamos, Margarita García Laguna de México. Felicitaciones. Bien. Rosbelia Jaime López de México. Bien. Felicitaciones a todos y gracias a todos los que están en Salaún. Felicitando y reconociendo el trabajo de cada una de estas personas. Ramona Pérez Guerrero de México. Felicitaciones. Muy bien. Isidra Luna Amador de México. Felicitaciones. Bien. Elba Nery García de México. Felicitaciones. Bronce. Felicitaciones. Omaira Suárez de Colombia. Felicitaciones. Muy bien. Zenaida Colón Cantillo de Colombia. Felicitaciones. Muy bien. Obdulia Guzmán de Colombia. Felicitaciones. Rango Bronce. Wilson Meneses de Colombia. Bronce. Felicitaciones. Nidia Barrett. USA USA. Bronce. Felicitaciones, Nidia. Muy bien. Arturo Castillo. Venezolano por el mundo. Felicitaciones, hermano. Muy bien. Buen trabajo. Febe Marín. Estados Unidos, Texas. Excelente trabajo. Felicitaciones. Y hemos terminado con los bronce, mi estimado Martín. Bueno. Gracias. Excelente. Bueno, ahorita vamos con los plata. Tengo una delegada que es Nekane, que me va a ayudar a nombrarlos. Y una vez que termine Nekane, le vamos a dar la palabra a Santi para que haga mención a uno de las personas que tiene muy poco tiempo de haber llegado a la compañía y que ya hizo su rango de plata. Así que ya un momentito, ya vamos a compartir los rangos plata. Gracias a todos los que están allí participando y están colocando sus mensajes porque sabemos que hoy están ellos celebrando. Mañana son ustedes y son cada uno de esta bonita familia que está logrando. Pues, mi querida Nekane, quiero decirle que hoy tenemos el privilegio de tener un solo plata. Así que solamente quiero que me ayudes a decir qué significa un rango plata en esta compañía. Y ya será Santi entonces el que nos va a hacer la mención de quién es esa persona que se ha convertido en plata. Entonces, ya te voy a colocar los playercitos de qué significa ser ese rango plata. Y posteriormente, pues, continuamos con el reconocimiento. Bueno, este, feliz noche para todos y bendecida noche. Excelente, Martín, tu presentación. Gracias, amiga. Y cuáles son los beneficios de ser plata, que es nuestro segundo rango. Beneficios del ser plata es más de 20 personas, mínimo 20, pero yo les aconsejo que no tengan solo 20, más de 20 personas en el equipo. Cobra cuatro niveles de bono de inicio rápido. El primero, el que cobramos semanalmente. Máximo de matriz, cuatro mil noventa y cinco dólares. Y además se suma a su bono igualación de dos generaciones de plata de 10%. Va hacia abajo y vamos cobrando también de los otros platos. Gracias, mi querida Nekane. Y ahora le damos la palabra a Santi León, que será la persona encargada de hacer el reconocimiento de este rango plata. Hola, Yami. ¿Cómo estamos? Adelante, bienvenido. Hola, Carlos Enrique Ojeda, desde Colombia, Barranquilla, Nojota. Felicitaciones, Carlitos. Carlos se calificó a rango de plata el día de ayer. Como decía Yami, lleva muy pocos días en el negocio de profesiones piloto de aviación, obviamente. Y es una persona de verdad exageradamente comprometida. Yo estoy aprendiendo un montón. Como decía nuestro compañero Martín ahorita, de manera muy silenciosa, aprendemos de otras personas. Y estoy altamente agradecido, de verdad, de que haga parte de este maravilloso equipo de trabajo. Así de que felicitaciones, Carlos. Y antes de pasar a los otros platas, Yami, quiero también... No, es el único. Hoy. Ah, perfecto. Le digo entonces, qué maravilla. Es que viene haciendo un trabajo muy especial, Yami, con su patrocinadora Beliza en los Estados Unidos, que también viene de otra compañía, tiene muy buena experiencia en la industria. Al mismo tiempo, ella también se calificó a plata ya hace unos días. Su patrocinadora, que es Amparo, desde Barranquilla, Colombia, también es rango plata de la compañía. Su patrocinadora, que en este caso es Sandrita Cano, desde Houston. También es rango plata, próximamente oro, dentro de muy pocos días. Y pues el trabajo se está extendiendo de una manera muy bonita. Y estoy pues muy agradecido, de verdad, de este semillero de rangos tan bonito y tan importante. Y agradezco y extiendo también unas felicitaciones muy especiales a Martín. Voy a hablar con Gustavo, a ver si me puedo firmar con Martín. Pero ya vamos a... No, mentira. Gracias. Gracias, Gustavo, Martín, por excelente capacitación. Gracias a todas las personas que se conectaron a ti, Yami, por tu compromiso. De verdad, me le quito el sombrero siempre. No me voy a cansar de decirlo nunca. Y gracias a cada una de las personas que han confiado en este negocio tan bonito, de verdad. No tengo nada más para decir. Solamente agradecimientos y a todos mil felicitaciones por estar conectados. Gracias, Carlos. Si quieres decir unas palabritas, me levantas tu mano para encontrarte y poderte dar derecho a palabra mientras vamos con el siguiente reconocimiento que nos queda. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Ya puedes abrir tu micrófono. Ok. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches. Qué feliz me siento de verlos a todos bien bellos. Lo primero que quiero decir es agradecer a todas esas personas que van adelante, llevar una antorcha que nos alumbra el camino para nosotros continuar en este ascenso. Y algo que quiero comentarle es algo muy importante. Yo digo que si realmente quieres emprender, tienes que aprender. Si quieres emprender, tienes que aprender. Porque cuando aprendes y repasas lo que tienes, yo me levanto a las cuatro de la mañana y enseguida me escucho un par de audios. Yo me repanto temprano y enseguida reviso la meta. Cuando yo me hice bronce, me hice bronce, de una vez puse la meta de plata. Y cuando el jueves, el jueves que me califiqué bronce, enseguida organicé mi programa para hacer oro. Entonces es importante que nos pongamos a programar todo lo que nosotros deseamos. Y eso tiene que ser con pasión. Tienes que apasionarte. Tienes que quererlo. Tienes que meterlo en tu mente. Porque lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. Más padre que cuides tu pensamiento todos los días. No te para el luz de pensar cosas negativas. Y cuando venga algo negativo, tienes que tomarlo como un escalón. Porque es lo que te va a llevar al éxito. El éxito es una serie de escalones. No es recto. Es así como tenemos que llevar. Tenemos que llevar la vida. Entonces hay algo, hay una frase que me gusta mucho. Y bueno, antes de decirte esto, quiero decirte que yo me determiné a quedarme en esta empresa. Y definitivamente lo dijo Martín. No hay que desenfocarse. Porque tenemos una oportunidad. ¿Cómo nos vamos a desenfocar nosotros? Si yo entendí que en Lightwood yo tengo cuatro industrias pegadas que la puedo desarrollar. Y ganar todo el dinero que me quiera ganar. Pero para eso tengo que estudiar. Tengo que prepararme. Tengo que soñar. Tengo que empoderarme. Tengo que apasionarme. Y tengo que dar planes hasta que la voz ya quede ronca. Eso es realmente lo que poco a poco yo he hecho en estos días. Realmente al principio no me comprometí mucho. A pesar que llevo pocos días. Bueno, pocos días no. Son 25 días. Pero yo me he dado cuenta que si uno se apasiona y pone ritmo y frecuencia. Esto se puede dar más rápido. Esto se puede dar más rápido. Sobre todo que tenemos ejemplos como el doctor Gustavo. Que va adelante. Que comenzó igual que nosotros. Y yo no me pongo a pensar en ustedes. En esa antorcha que ustedes llevan. ¿Sabe qué pienso yo? Que ustedes son unos berracos. Que ustedes tuvieron un camino. Que formaron un camino para nosotros. Y nosotros ahora nos encontramos pavimentados. Cuando uno encuentra el camino pavimentado. Tiene que hacerlo más rápido. Y la única manera es. La única manera es que si quiere emprender. Tienes que aprender. Porque lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Nos vemos en oro. Gracias señor Carlos. Antes de darle la palabra al doctor Eduardo. Vamos a hacer el siguiente reconocimiento. Inmediatamente de Martín. Te doy la palabra al doctor Eduardo. Estamos un poquito cortos de tiempo. Sin embargo vamos a escucharlos. En la medida de todo lo posible. No por ustedes. Por nosotros que ya está. Yo estoy aquí encerrada en una oficina. Y afuera está llegando la gente. En un salón. Así que estamos aquí muy felices. Porque ahorita nos vamos a dar una bonita presentación. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Y quiero hablar un poquito. ¿Qué significa ser un rango oro en esta compañía? Antes de darle la palabra a Martín. Realmente el beneficio de ser oro. Es además del tercer rango de esta compañía. Es una persona que ya está cobrando seis niveles. En el bono de inicio rápido. Y hay que tener también la responsabilidad. De que realmente son más de 100 personas. Porque la mayoría de las personas que están trabajando consolidando sus equipos. Cuando llegan a oro. Han logrado estructuras sólidas. Y de ahí en adelante ya es el gran compromiso. Porque se amplía la capacidad de la matriz. A 8.191 dólares. Se potencia el bono de igualación. El 50% de la matriz. De sus directos. Y tiene dos generaciones de plata. Del 10%. Pero además tres generaciones de oro del 5%. Es un rango que indudablemente nos permite crecer. Nos permite evolucionar. Y dependiendo del enfoque que tengamos. Ya se puede estar generando buen dinero. Así que antes de comenzar. Vamos a colocarle un pequeño video. Que se hizo para este reconocimiento de oro. Tomando en cuenta un material. Que me hizo llegar Martín. Y que es parte del trabajo que ellos están haciendo como equipo. Que esperamos que a nuestro querido oro le guste. No sé Martín. Si antes de activar el video. Quieres decir algo. Lo colocamos y luego haces el reconocimiento. Bueno Yami. Sí. Gracias. Es un motivo muy especial. De felicitación. Para la persona reconocida con el rango de oro. Ha sido un rango muy trabajado. He sido testigo del trabajo de ese rango. Porque no ha sido fácil. Este líder. Ha construido ese rango en el campo. En el campo. En la montaña. En las montañas de Colombia. Allá en el pueblito donde vive. Allá ha construido su rango. En las diferentes veredas. Con los campesinos que trabajan con él alrededor. Así que rueda el video. Llame. Y es un motivo de orgullo. Unos minuticos más. Que nos esperen. No hay problema. Hoy tenemos que presentar la felicitación para uno de nuestros líderes. Vamos. Si no Martín. Cualquier cosa yo te hago en un dado caso de anfitrión. Por si alguien quiere seguir apoyando o dando su valor al homenajeado. Vamos. Qué alegría. Realmente saber que nuestro querido Miguel, después de tanto trabajo, de tanto aprendizaje, de tanta dedicación, de tanto esfuerzo por ayudar a tantas personas y a sus familias. Ha alcanzado el gran gran coro, pues es una gran alegría. Es una satisfacción. Gracias, Miguel. Gracias por formar parte de nuestro equipo. Por ser un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Felicidades. 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 Gran amigo. Ahora al rango platico. Hoy es un día muy especial para usted. Y para todos aquellos que lo admiramos, lo respetamos y lo queremos. Gracias. Usted nos ha demostrado con hechos que la efectividad se viene por los resultados, yo por las inscripciones, por buenos comentarios y por mucho menos que las oficinas. En nombre del equipo, de toda la organización, felicidades. Usted nos está demostrando que los sueños sí se pueden llevar a la realidad. Hoy es un día donde tomar la decisión y darle acción a esas decisiones que hemos tomado. Y listo, nos vemos en las playas del Éxito, al otro lado del Pío, fuera, 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 en la Toreja. Hola, familia de Lefgold. Cordial saludo. Les habla Martín Beltrán. En este momento, hoy, viernes 18 de agosto, me encuentro en la cordillera central de Colombia, en la parte andina, en el departamento del Colima. Estoy en la caja en la vienda de un tremendo límite, la de Hitler de Lefgold, de Miguel Eduardo Martín Santos, mi primo, quien hoy exactamente hace cuatro meses se firmó en Lefgold y hoy exactamente obtiene el rango de oro. Mi respeto, mis felicitaciones y gracias por tanto trabajo, porque lo que él ha hecho acá, con todas las personas que viven alrededor de esta física, que son personas dedicadas al agro, al campo, y ya ha llevado mucha bendición a adultos, mujeres, hombres y niños. De modo tal que es un ejemplo para toda la comunidad de Lefgold, es un ejemplo para todo el equipo de Powerpoint Diamante. Desde cualquier parte del mundo se puede entregar bendición. Señoras y señores, felicitaciones para Miguel y para todos los que hoy han sido homenajeados. Vamos por los nuevos rancos, y si se puede. Gracias. Hola. Desde la fija, quiero decirle que hay una oportunidad de edificar su futuro, de edificar su pensión. ¿Quieres saber cómo? Contáctame. Bueno, señores y señores, felicitaciones, Miguel. Felicitaciones, hermano, por tremendo trabajo. Te reconozco, te salto y le pido a Dios que te siga bendiciendo y dando esos talentos como líder. Ha sido un trabajo espectacular. Soy testigo de él. Desde el primer momento que ingresaste, cuatro meses, ya obtienes el rango de oro. Un rango bien ganado, que arrancó de cero. Y lo más espectacular, hermano, lo estás haciendo ayudándole a la gente de tu región, allá en el campo, en las montañas. Qué rico poderte haber visitado esta semana y qué chévere, hermano, que hoy Leadwood y la organización de Powerful Diamantes te haga este reconocimiento. Vamos, hermano, ahora por ese platino. Vamos a trabajarlo. Vamos a seguir avanzando y estamos para servirte, mi hermano. Adelante. Gracias, Martín. Aparte, también hacer el pequeño reconocimiento a Lulis, que es la persona que nos está ayudando en este momento a hacer los flyers para aquellas personas que todavía no están haciendo en sus organizaciones los flyers. Y ese video es trabajo de ella. Así que cada uno de acá está aportando su granito de arena a aquel líder que sienta que tiene alguna habilidad en diseño, en apoyo a Powerful Diamantes y que lo quiera aportar como todos los que lo están haciendo en la comunidad, desde España, desde Estados Unidos, desde todos lados. Porque inclusive hasta el señor William tiene una tarea aquí en Powerful Diamantes y él sabe cuál es. Así que estamos aquí todos contentos, felices, él se ríe. Y tenemos al señor Miguel. A ver dónde lo encontramos para que nos dé sus palabras. Levanta las manitos, hermano. Señor Miguel, levante su manito para abrirte el micrófono. A ver dónde está, dónde está. Ojalá y no se me le haya ido el internet. A ver dónde está. Yo lo vi hace ratito. Señor Miguel, levante su manito. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya puedes abrir el micrófono, ahora sí. Bueno, muchas gracias para todos. Ante todo, pues, darle gracias al creador por darme la oportunidad de pertenecer a esta maravillosa empresa. Darle gracias a ese equipo maravilloso que hoy me tiene aquí en este homenaje. son personas, como ustedes lo bien lo dicen, que la mayoría de las personas que están firmadas en este equipo hacen parte del campo, de esos campesinos que día a día labran la tierra. Asimismo, darle gracias al líder Martín Beltrán. Mirando yo, sin que él hubiera tenido esa visión de traerme a mí aquí, a este equipo y a este negocio y a esta empresa, no estuviera yo aquí. Él tuvo esa visión y me trajo. ¿Y qué hemos hecho? Pues, prácticamente aprender de todos y cada uno de ustedes, del doctor Gustavo, de ustedes, Yami, Martín, jalonando a todo momento, muy entusiasta, y de todas las personas, de cada una de las capacitaciones que se hacen, de las presentaciones, y siento que realmente esto no es sentarse aquí a que lleguen los rangos. Toca trabajar, toca motivar, toca estar muy concentrados, tener determinación, y sobre todo, mucho compromiso, mucho compromiso. Las personas que no quieran, de alguna manera, tener esos compromisos, por eso no están aquí. Esas personas están haciendo otras actividades en su vida. Alguna vez yo he venido sacando unos videitos corticos, decían, todos no podemos ser médicos, todos no podemos ser abogados, pero tampoco todos podemos pertenecer a Light Good. Entonces, gracias a todos por las enseñanzas que me han ido dejando día a día, en cada una de las capacitaciones, por todo lo que me han enseñado en las presentaciones. Martín, de verdad que lo admiro, lo admiro, usted es un verdadero líder, y seguramente lo mejor que me ha pasado a mí en este equipo de Light Good, es que tú seas mi línea ascendente. Y hay cosas maravillosas que suceden, y que Dios tiene tiempos perfectos. Mire que este equipo, todos los que estamos aquí hoy reunidos, 145 hasta el momento, sabemos que tenemos un líder muy grande, que es el doctor Gustavo, y que tiene un acompañante como Yami, que día a día edifica en este equipo. Gracias a mi equipo, que conforma más de 130 personas, a cada uno, porque así sea el que todavía no ha iniciado, no ha arrancado, esa persona hizo posible que yo haya llegado a este rango. Gracias a todos y cada uno. Un abrazo eterno desde Rovira Tolima para todos. Buenas noches. Excelente, señor Rubín. ¿Querías complementar algo, Martín? No, nada, sencillamente son palabras que salen del corazón. Las personas que están en sala les pedimos nuestras excusas, pero este es un homenaje muy emotivo, porque es que trabajar en ciudad, trabajar en grandes ciudades, trabajar en Europa, firmar en Madrid, firmar en Barcelona, firmar en Texas, firmar en Houston, firmar en Los Ángeles, firmar en Las Vegas es muy diferente a firmar personas en una montaña donde las limitaciones son grandes. Así que este reconocimiento vale doble, hermano. Que Dios lo bendiga, hermano, y siga avanzando, y yo trataré de seguirlo ayudando, hermano, para que siga creciendo. Listo, Yami, adelante. Gracias, Martín. No sé al doctor Eduardo, que tenía su manita levantada, quería decir algo antes de que, bueno, si está el doctor Eduardo, yo quiero felicitar también a todos los rangos bronce, por supuesto que han alcanzado esta meta tan bonita de la semana, al señor Carlos, que he tenido la oportunidad de, desde que comenzó, desde el primer día, con todo ese conocimiento que tiene, y a uno sí, cada vez que ha necesitado algo, él sabe también pedir ayuda, y me encanta su forma de ser, su sencillez. Esa manera es lo que hace que el ser humano pueda lograr el éxito. Y por supuesto también, señor Miguel, aunque no los conozco todavía personalmente, se han convertido en parte de esta bonita familia, nos sentimos muy orgullosos, sabemos el esfuerzo, el trabajo, porque inclusive en varias ocasiones hablas con Gustavo, y aunque yo estoy ahí en la computadora, yo soy parte de las conversaciones de todos ustedes, porque en casa trabajamos en un mismo ambiente, y a veces sufrimos por los que están sufriendo, reímos por los que están riendo, y si hay que llorar, lloraremos todos, pero lo más importante es que todos unidos logremos el éxito. Y cuando decía la vez pasada, una vez que una persona se hace diamante, es cuando más compromiso y más responsabilidad tiene. Y un día, el día que Yami llegue a Diamante, tal vez ese día ustedes van a conocer una parte de la historia de esta mujer que tienen acá enfrente, el por qué Yami es como es, por qué es entregada, por qué le encanta servir, por qué le encanta ayudar, por qué me identifico con tantas personas que están buscando ayuda. Hoy me llamó una señora y me dijo, ay, qué bueno que hablas español. Y yo, ¿por qué? No, es que vi un aviso tuyo, y vi algo de que se podía construir un plan, y yo soy una mujer de 69 años, tengo 5 años en Estados Unidos, tengo todo legal, pero estoy segura que, imagínese cuánto más tendré que trabajar para yo tener una pensión, un retiro digno. Y le digo, señora, ¿y de qué país eres? Y me dice, soy de Venezuela. Cuando me dice así, o sea, uno se empieza a identificar y Dios le pone a uno en el camino a las personas para ayudarlas. Y desde ese momento yo le dije, tranquila, además de que somos paisanas, vamos a hacer todo lo necesario para que logres en corto tiempo realmente resultados, pero todo depende de tu compromiso. Si tú realmente te comprometes, tú vas a tener éxito. Si tú no quieres hacer nada, no es el camino a esta compañía. Y eso tiene que quedar muy claro. Si tú no quieres poner un poquito de tu tiempo en capacitarte, en aprender, en por lo menos ver los videos, en utilizar las herramientas, en entrar a tu negocio, y si no sabes hacerlo, pedir ayuda, es muy difícil que realmente se puedan lograr las metas. Entonces, que indudablemente, esa es la meta que nos hemos propuesto. Y no sé si el doctor Eduardo ya está allí, y si no, pues ya estaríamos dando por terminado el día de hoy. No, estoy, estoy aprovechando la ocasión, estoy aprovechando, estoy aprovechando la ocasión para saludar a todos los rangos bronce, para saludar al rango plata, para saludar al extraordinario resultado de nuestro querido Miguel. Decirle que hoy estoy participando con ustedes, pero desde el Centro Comercial Único de Villavicencio. Están cerrando el centro y todavía nosotros estamos aquí acabando de hacer la séptima presentación del día. Abrimos los centros comerciales hoy a las nueve de la mañana. Llegamos al centro comercial Unicentro, donde hicimos la primera presentación. Alta cifra de presentaciones, alta cifra de cierres, pero hoy participamos desde un centro comercial en homenaje a nuestro nuevo rango, en homenaje a nuestro querido amigo Miguel. ¿Y qué más vamos a decir? Adelante, Life Good. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esta compañía. Gracias, doctor Eduardo. Y realmente es un honor para mí ya despedirlos, desearles a todos un excelente domingo. Recuerden que el día de mañana pueden compartir en el chat Crecimiento Personal Liderazgo. Eviten los emoticones para que no llenemos el chat de tantas cosas. Expresemos con un mensaje, con un audio, con un video de valor. Dejemos los muñequitos para cuando estemos de fiesta celebrando, pero vamos a utilizar el domingo para aportar valor a nuestro equipo. Por aquí está nuestro diamante que ya me están llamando ya para ir a la sala a dar la presentación. Ustedes son parte de nuestros corazones. Feliz noche para todos. Éxitos, muchos éxitos por allá. Dios los bendiga. Chao. Así que seSS va a ser